Y puro conjunto sinónimo mija, que no falle ese cabeceo mancito Estrada Y hasta los randes en el río grande compárenos vamos La nena pellizcadita va a sentir que estás conmigo Porque para mí es un sueño, parece que estoy dormido Como que camino en viento, en verdad yo te lo digo Estoy feliz y contento, porque tú estás a mi lado Ando pelando el colmillo, ya no soy el amargado Por tenerte aquí cerquita, soy feliz y afortunado Estoy contento, estoy feliz, eres mi vida, te quiero a ti Si tú me quieres, yo te amaré, me pellizcaste y desperté Y puro conjunto sinónimo mija, que se escuche ese sasco mancito Música Dame una pellizcadita va a sentir que estás conmigo Porque para mí es un sueño, parece que estoy dormido Como que camino en viento, en verdad yo te lo digo Estoy feliz y contento, porque tú estás a mi lado Ando pelando el colmillo, ya no soy el amargado Porque te tengo cerquita, soy feliz y afortunado Estoy contento, estoy feliz, eres mi vida, te quiero a ti Si tú me quieres, si tú me quieres, yo te amaré Me pellizcaste, me pellizcaste y desperté Música Estoy contento, estoy feliz, eres mi vida, te quiero a ti Si tú me quieres, yo te amaré, me pellizcaste y desperté Música Música Música